... ...así se recibe al Sevilla en el Villamarín... ...y así se contesta desde el autobús visitante... ...una afición volcada con los suyos... ...y un debutante con muchas ganas de derbi... ...19 años soñando con un partido así... ...Dani y Ceballos no tardan en sentir la intensidad del choque... ...primeros minutos y ya por los suelos... ...Molineros se lleva en el minuto 5 la primera amarilla... ...de un partido sin tregua... ...y en casi todos los charcos está Dani y Ceballos... ...sino en la acción, en la protesta... ...reclamando al rival... ...claro que con la Bianca tampoco evita el roce... ...Dani reclama al Linier... ...no será la única vez... ...poco después... ...pide tarjeta... ...primero al árbitro... ...y luego al Linier... ...pero nada... ...otra falta... ...una tangana... ...y aunque en principio él no está metido... ...allí aparece... ...para medirse con Rami... ...Dani jalea a una grada... ...que ruge cada vez que le ve por los suelos... ...pero él... ...pide aún más... ...asoman... ...destellos de su fútbol... ...antes de volver a encontrarse... ...con Cono Prianca... ...se encuentran porque se buscan... ...y Dani... ...otra vez por el suelo... ...como en esta jugada... ...recién arrancada la segunda parte... ...Ceballos cae en el área... ...y recibe... ...el sí... ...la tarjeta que había reclamado... ...tantas veces para los rivales... ...ahora sí... ...amarilla a Vitolo... ...por falta sobre Ceballos... ...que está bien... ...aunque por poco tiempo... ...la intensidad del derbi... ...le pasa la altura al joven debutante... ...que apura... ...una jugada más... ...antes de irse al banquillo... ...para sufrir desde ahí... ...como un aficionado más... ...de nada sirve... ...que le pidan calma... ...Dani Ceballos... ...está viviendo... ...su primer derbi... ...y lo hace... ...con la intensidad... ...que merece la ocasión... ...y lo hace... Gracias.